Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos, ya que se espera que las autoridades estadounidenses busquen cooperación y asistencia de las autoridades hondureñas en la investigación. Héctor Silva Ábalos no cree que hubo una negociación política entre Xiomara Castro y los Estados Unidos al entregar a Juan Orlando Hernández. Creo que estaba claro que Estados Unidos había decidido procesar y extraditar al expresidente Hernández cuando él aún era presidente. Lo que creo que estaba decidido y la decisión política que Washington había tomado es que no lo iba a hacer siendo él presidente de Honduras. Digamos que eso es parte de una tradición diplomática que existe en Estados Unidos, pero la decisión estaba tomada. No creo que por eso mismo haya habido una negociación entre Estados Unidos y la entonces candidata Xiomara Castro a la presidencia. Es muy probable que pueda haber habido pláticas en las que Estados Unidos haya dicho miren, esta es nuestra intención y es una intención que habíamos tomado independientemente del resultado electoral. Es probable que aborde cuestiones legales clave y solicite al tribunal que establezca reglas y pautas para el juicio. Esta presentación resalta la importancia y la complejidad contra el expresidente Hernández y se espera un impacto significativo en el desarrollo del proceso judicial en los Estados Unidos. Si vuelve o no será decisión del jurado. Sin embargo, la Fiscalía busca que se les admitan pruebas provenientes de dos celulares incautados a Tony Hernández y uno a Giovanni Fuentes Ramírez que contienen fotografías de co-conspiradores, imágenes de armas de fuego incluidas ametralladoras, pistolas y dispositivos destructivos, libros contables, hojas de cálculo de Excel, datos de Waze de visitas de Giovanni Fuentes a casa presidencial, además de grandes cantidades de dinero. El hermano del expresidente que guarda prisión en los Estados Unidos, Juan Antonio Hernández, no testificaría por no estar disponible bajo su derecho a la quinta enmienda, por ser posiblemente incriminado en más delitos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York envuelven en esta documentación a la Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Partido Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, como parte de las organizaciones que supuestamente apoyaron al expresidente. En la Corte Sur de Nueva York se espera tener más de lo previsto, ya que en la audiencia habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes, las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández, al hacerse público una serie de actos que nadie sabía, lo cual le traerá inconvenientes al patrón de Honduras. La defensa de Honduras se ha debilitado y han criticado a su abogado Raymond Colon de no hacer bien su trabajo. En informes recientes se ha señalado que el círculo íntimo del exmandatario Juan Orlando Hernández estuvo vinculado con la muerte del agente de la ATIC Sheryl Hernández, también del caso del excomisionado de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla, donde un cachiro rectificó que el tigre no cometió asesinatos en el país, pero se ha dicho que en el caso del exfuncionario la situación no tiene solución. Cualquiera ante las fiscalías federales de Estados Unidos es un proceso muy cuesta arriba, muy pocos logran salir declarados inocentes. La ley de Estados Unidos en cuanto a estos cargos que enfrenta es sumamente difícil salir declarado inocente, porque estos cargos más bien fueron diseñados justo para casos como estos. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández expresa la preocupación a través de un comunicado el cual lo lleva presente sin contar que lo que acontece tendrá complicaciones para el proceso en contra de su esposo, el cual dice que es una injusta acusación que desea que la verdad salga a la luz. Pero la versión de los hechos han cambiado radicalmente. Y Hot, como se le conoce, está en serios problemas. El país estadounidense tiene nuevas acusaciones sobre la mesa en contra de Juan Orlando Hernández. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, a través de sus redes sociales, compartió el último mensaje que dejó su pareja antes de ser extraditado. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje de mi esposo Juan Orlando Hernández. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Mi oración, la de mi familia y la de miles de familias soprendentes, que la verdad se revela y prevalece en mi caso. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de los dures. Dimos nuestro máximo esfuerzo. De la probabilidad que existan más extradiciones de actores políticos, el periodista que ha llevado el caso de cerca en los Estados Unidos, Jeff Ernest, ha dicho que dependerá de las declaraciones de algunos políticos que ya se encuentran en proceso de juicios en ese país. Se dice que la audiencia del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado ha sido aprovechada por funcionarios y líderes políticos, sobre todo por las nuevas autoridades del gobierno, para culpar de todos sus múltiples desaciertos y errores cometidos en los últimos meses, ya que al no poder dar explicaciones lógicas frente a la justa crítica popular por la crisis que vive el pueblo hondureño en seguridad, salud y alto costo de la vida, entre otros, acuden a la salida más fácil y menos decorosa de todas, al decir, es culpa de Hope. Pero se informa que Manuel Zelaya, actual figura política, estuvo vinculado a la corrupción y recibió sobornos de narcotraficantes y ofreció puestos de rango en el país para criminales. Los cachiros sobornaron al señor Zelaya con dinero del narcotráfico. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aproximadamente el 2006, señor. Aproximadamente en 2006, señor. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Aproximadamente medio millón de dólares, señor. Aproximadamente half a million de dólares, señor. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.